¡Bienvenidos a Club Bayern Challenge! ¡Qué bueno estar acá, ¿no? Y desde Club Bayern estamos muy contentos de estar nuevamente online con nuestra página absolutamente renovada. Para que vos puedas disfrutarla, seguir sumando puntos y participando de los juegos. ¿Ya la vieron? ¿Les gustó? Sonrisas grabadas. No te voy a mentir. Acá lo importante es si vos te metiste al nuevo Club Bayern. Y si todavía no lo hiciste, ¿qué esperás? Nuevo diseño, nueva organización, nuevas maneras de participar. Más fácil y más divertido. Y por supuesto, la frutilla del postre. Yo. Bueno, no yo, yo. Sino Club Bayern Challenge. Mi nombre es Mike y voy a ser su conductor. ¿De qué se trata? Vamos a hacer un par de juegos rápidos acá mismo. Y vos vas a ser el participante. Mi adorable asistente aquí presente, acá, o acá, bueno, en fin. Cualquier duda que tengas acerca de los juegos, podés preguntarle. La mecánica es muy simple. Cuantas más respuestas aciertes durante los juegos, más desafíos vas a ganar y mejores premios vas a recibir. ¿Estás preparado? Vamos a empezar entonces. Gracias. ¡Gracias!